Hola que tal queridos amigos, bienvenidos a un video mas Hoy me he venido hasta acá Garita Palmera Porque traíamos a mi tío Reyes Al sobador Y entonces Le dije yo voy a ir a A mostrarles el mar a nuestros suscriptores Así que me vine a mostrar Lo que es el mar, miren que bonito Que bonito Miren gente, que bonito Miren El mar es Bien bonito pero Dicen que es peligroso Y la verdad que Si es peligroso pero Miren esta bonito Miren Entonces miren He venido hasta acá Como pueden Observar El mar Que bonito esta Miren Aquí miren Andamos Miren En lo que es la arena Que bonito Miren amigos Que bonito esta El mar Esta super bonito Miren 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 Que bonito Miren Miren Que bonito Miren que Hermoso Es la naturaleza Lo que es Esto esta Bellisimo Amigos Vean Miren 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 Que bonito Esta Amigos Esta bien bonito Lo que es el mar Miren Miren Hay como Hay como Miren Miren Quiero mojar Porque ando Estas Estas Andales Y creo que Pero vean Que bonito Esta Es una hermosura El mar Miren Miren Que bonito Amigos Esta bien bonito Ahorita El mar El mar Llega hasta aquí Pero ahorita Creo que Ya esta llenando Creo de nuevo Porque miren Que olas Tan grandes Aunque Estaban mas grandes Las olas Pero Ahorita Es diferente Miren Que bonito Aunque sea Un pequeño video Espero Mucho Pero mucho Que les haya gustado Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos A la próxima Bendiciones Para todos Ustedes Amigos Que Dios Los bendiga